Que el Señor lo bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Daniel Flores, Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 2.10, espero lo disfruten. Antes de ingresar al análisis gramatical de Mateo 2.1, digo de Mateo 2.10, antes de ingresar a Mateo 2.10, quiero invitarlo para que visite la página de su servidor casa de oración danielflores.es.tl Esta página resume todos los videos que hemos grabado en Youtube y los pone en orden de importancia. Hay análisis gramaticales en orden, hay gramáticas para aprender griego, todo líder cristiano debería saber griego y no es difícil saber griego. Tengo varias gramáticas que son muy sencillitas para aprender griego. Yo lo insto para que comience a aprender griego y le saque más provecho a esa vida de llamado que Dios le dio y donde el griego juega un papel muy importante en la veracidad de la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero invitarlo para que se inscriba en este diccionario escabadigital.com. Es un diccionario que juega un papel importante en la vida de los líderes cristianos que traducimos la Biblia. En este diccionario están todas las palabras del Nuevo Testamento, más de 17.500 palabras. Es un diccionario muy fácil de utilizar y es algo que juega un papel relevante en nuestras traducciones. Este diccionario tiene la situación gramatical de cada palabra y trae una concordancia de cada una de esas palabras donde se encuentra en griego. También tiene un bajo costo, lo que vale son 10 dólares mensuales y de esa manera nosotros pagamos la publicidad, los secretarios, el ingeniero y también compramos espacio para poder agregar más elementos a este diccionario. Yo espero que todos los que quieran apoyarnos, pues nos apoyen con este proyecto para que muchas iglesias, muchos líderes cristianos sean bendecidos con esta plataforma. Hoy, Mateo 2.10, más viendo al astro, los magos vieron al astro, la estrella, fueron alegrados. Ellos se sintieron muy alegres y dicen, alegría abundantemente grande. Es decir, esto es una forma de decir, tuvieron una alegría grandísima. Tuvieron una gran alegría al ver el astro. Este es el texto de sencillito que vamos a analizar. Vamos al automático y nos vamos a el análisis gramatical de este versículo tan bonito. Lo primero que nosotros vemos es idontes. Idontes hay que buscarlo en el diccionario. Vamos al diccionario, vamos a ponerlo en grande y vamos a poner idontes. Bueno, aquí está idontes, lo puse en mayúscula y de aparición minúscula. Idontes. Idontes es un participio, viene del verbo orao que se traduce como ver. Entonces, idontes lo tenemos aquí. Nos dice la plataforma que es un participio que viene del verbo orao que se traduce como ver. Aquí tenemos, al ser un participio, buscamos la declinación del auristo activo. Este es el auristo activo que traduce el verbo ver como viendo. Por eso se va a traducir más, bueno, idontes de, la característica de este griego de este tiempo, de Mateo sobre todo, de idontes, que es pospositiva, más viendo, más viendo. Ese idontes, ¿dónde lo encontramos? En masculino plural nominativo, masculino, plural nominativo. Más viendo, y vea que es un plural, porque ese viendo no es una persona. Más viendo los tres, o los cuatro, los cinco, los diez, esos dos, no sabemos cuántos magos. Más los magos viendo, al astro, este, se refiere a varios, ¿verdad? Es un plural. Pasamos al otro, al otro término, ton astera. Ton astera, indica, bueno, astera, si lo buscamos en el diccionario, viene de aster, ¿verdad? Este es, digámoslo así, esta es la raíz, raíz, no estamos hablando de la raíz de las palabras, sino el tema inicial, de donde arranca todo, todo el árbol, digámoslo así. Entonces, yo le he puesto raíz. Aster, astro, y este, aquí tenemos algunas situaciones importantes, ¿verdad? Esta astera. Astera es un sustantivo. Si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un sustantivo de aster. Ponemos todas las, o escribimos todas las declinaciones de aster. Luego de escribirlas, buscamos astera, y si buscamos astera, lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad? En el acusativo. Pero más fácil es si vemos el artículo, ton astera. Me va a decir que es un masculino singular acusativo, masculino singular acusativo, que se traduce como astro. Alastro, más viendo alastro, ¿verdad? Porque es un acusativo, dice la Biblia, ejarizan. Ejarizan, lo buscamos, es parte de un verbo, ejarizan, ejarizan, y aquí está. Ejarizan viene del verbo jero, o jairo, ¿verdad? Y es un verbo, aviso negativo, pasivo, tercera plural. Entonces, ejarizan, como verbo, este, significa, y bueno, viene de jairo, que es pasivo. Este, buscamos el paradigma de jairo pasivo, que es el que usted tiene en pantalla. Y en el auristo indicativo, auristo indicativo, ¿verdad? En el modo indicativo, vamos a encontrar ese verbo. y en el tercer plural. Ahí está. ¿Cómo, cómo, cómo se, se traduce en el, en la voz pasiva? Bueno, yo fui alegrado, tú fuiste alegrado, él fue alegrado, nosotros fuimos alegrados, vosotros fuiste alegrados, ellos fueron alegrados. Por eso se traduce, fueron alegrados, y harizan, es decir, se sintieron muy alegres por lo que estaban viendo. Pasamos a un término, harán, ¿verdad? Harán, ¿qué harán? Si lo buscamos en el diccionario, vamos a buscarlo un momentito, harán, ¿verdad? Harán, no hay que tildarlo, harán, es un sustantivo sustantivo, femenino, singular, de hará, es femenino, ¿verdad? Entonces tenemos, harán, harán, dice que es, viene de hará, buscamos las declinaciones de hará, aquí las tenemos, se usan solo en el singular, alegría, alegría, se traduce como alegría, y este, lo tenemos como femenino, singular, acusativo, ¿verdad? Es una palabra femenina, está en singular, ¿verdad? De hecho, no existen plurales, de hará, y está en acusativo, ¿verdad? Harán no viene con artículo, pero sí tiene la terminación harán, ¿verdad? Que significa que es acusativo, la terminación harán, nos dice que es acusativo, alegría, fueron alegrados, alegría, y luego sigue otro término, me galen, buscamos me galen, ah, bueno, me galen, no, vamos a buscarlo, me galen, aquí está, bueno, pero busquémoslo un momentito, me galen, me galen, y me galen, dice que es un adjetivo, viene de me gas, ¿verdad? Megas, entonces buscamos en me galen, buscamos me gas, que es un adjetivo, buscamos todo lo que son las declinaciones de este adjetivo me gas, y me gas, que está en femenino, singular, acusativo, me galen, me galen, significa, grande, ¿verdad? Dice que es femenino, singular, acusativo, y lo tenemos por acá, me galen, lo puede ver usted, ¿verdad? Aquí está, me galen es grande, grande, me gas, de ahí uno dice, tiene 10 megas, 5 megas, etcétera, me gas es grande, algo muy importante sobre me galen, es que viene en femenino, femenino, ¿por qué? ¿por qué no masculino o neutro? bueno, porque se refiere al gozo, a la gregría, a harán, y harán es un sustantivo femenino, entonces tiene que ser femenino, singular, acusativo, singular, acusativo, es decir, el adjetivo corresponde con el sustantivo que está calificando, y entonces es así, y luego viene la palabrita sfodra, sfodra, es un adverbio que se traduce abundantemente, lo hemos traducido antes, alegría grande abundantemente, pero lo hemos puesto como si fuera pospositivo en medio, en medio de harán y me galen, este, alegría abundantemente grande, interesante, ahí tenemos, así de sencillito, es el versículo 10, Mateo 2, 10, es uno de los más pequeños de la Biblia, pero sí, es muy interesante, ¿verdad? Se enfatiza tal vez en la alegría grande de los magos al ver la estrella, porque ellos seguían con la estrella para llegar a Cristo, bien hermanos, espero que este versículo breve haya sido de bendición para su vida, y los te espero en el versículo 11.